Sus padres son cuigo, viven en la conde No dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero yo me la robo a lo malo Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que soy slicer Y que tengo enemigo Y a ella le gustan los fleites Con corte elegante No le gustan los cuidos Le gustan los asaltantes Y a ella le gustan los fleites Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Y que le compren diamantes A ella le pongo y ven Que baje pa' la población No creo que se enamore de un coño ladro Pero que le va a matarse Y alcanza a los malditos Y a ella le gustan los de población Lo que anda pasando Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Le gustan los malditos Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Por eso la robo Por eso la robo Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Y a ella le gustan los fleites Y a ella le gustan los fleites Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo